La Comunidad Cristiana Nazarena presenta su programa Evidencias La obra del Señor en nuestras vidas Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres Evidencias, con el Pastor Carlos Muñoz Hola, ¿qué tal querida audiencia? Bienvenidos a su programa Evidencias Y hoy tenemos un tema que es importante para usted, para mí Que habla sobre la necesidad del sacrificio Oigan muy bien, del sacrificio Un líder debe sacrificarse si quiere subir Muchos líderes quieren subir en la escalera corporativa Esperando encontrar libertad y poder en la cima Ellos no se dan cuenta de que en realidad el liderazgo requiere el sacrificio Los líderes que quieren llegar arriba deben de hacer algo más que solo limitarse de vez en cuando Ellos deben de ceder sus derechos Ese es un axioma verdadero en todo líder Sin importar su profesión Habla con cualquier líder Y darás cuenta de que éste se está sacrificando Y muchas veces Entre más arriba haya escalado tu líder Mayores son los sacrificios que tiene que hacer Los líderes efectivos sacrifican muchas cosas buenas Para dedicarse a las que son mejores El liderazgo demanda sacrificio constantemente Es un proceso, no solo un paso Las circunstancias pueden cambiar de persona a persona Pero la norma no cambia El liderazgo significa sacrificio ¿Cuál precio está dispuesto a pagar para convertirse en un líder más eficiente? Muchos líderes se mantienen tan ocupados Perseguiendo su visión Y reuniendo a su gente Que pasan muy poco tiempo pensando en cómo ser eficientes Sin embargo El liderazgo siempre requiere sacrificio Nadie tiene éxito sin ello ¿Cómo logró Moisés sacrificarse tanto sin volverse un amargado o un resentido contra Dios? ¿Y qué lo hizo estar dispuesto a regresar a Egipto como un siervo de Dios después de haber estado disfrutando de lo mejor que ese país le podía ofrecer? Un vistazo breve podemos tener de la vida de Moisés Que nos muestra cómo Dios lo moldeó para que fuera un líder efectivo En primera instancia Moisés estaba a solas con Dios Si Moisés se hubiera quedado en Egipto ¿Hubiera oído la voz de Dios? No ¿Quién sabe? Pero sin embargo El exilio de Moisés en Madian le dio 40 años de tiempo para reflexionar Cuando Dios finalmente se le aparece en la zarza ardiente Diciendo Moisés Allí Moisés Moisés Él se había vuelto lo suficientemente callado y tranquilo Para oír su voz Los líderes en la actualidad Te dejan mucho tiempo para estar pensando en sí mismo Pero muy poco tiempo para estar a solas con Dios La mayoría siempre anda deprisa Y raramente busca tiempo para la tranquilidad Si esta descripción tiene que ver con usted amable oyente Cambie sus hábitos Y se ha que tiempo para estar a solas con Dios No sea que Él tenga que enviarte al desierto Para obtener su atención Moisés aprendió a lo que era sacrificio Y así pudo subir a la cima del liderazgo Que Dios me bendiga Felicidades La comunidad cristiana nazarena presentó su programa Evidencias Lo invitamos a nuestras reuniones los domingos Primera reunión 8 de la mañana O a las 10 de la mañana en nuestra segunda reunión Calle 24C, número 7513 Teléfono 410-0452 410-0452 Adiós 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 Gracias por ver el video.